Estamos trabajando muy bien, todos comprometidos como siempre, esto no se hace solos, tenemos un equipo de trabajo que tiene una responsabilidad increíble, las familias que nos apoyan desde siempre, cooperadora, grupo de abuelas, que antes era el club de madres, ahora son abuelas y siguen viniendo, nos apoyan todo el tiempo y la verdad que estamos trabajando muy bien en la escuela. Y para este año, por ejemplo, ¿hay proyectos o cosas que ya hayan tenido la idea de cumplirlas? Uno de los proyectos es el que te comentaba Cecilia, de los guardianes del tiempo, que los chicos están inventariando el museo, porque es una de las pocas escuelas que tiene museo, pero lo teníamos sin inventariar, así que uno de los proyectos curriculares que tenemos, junto con la biblioteca, es el inventario del museo, que estos días recolectamos historias increíbles y vamos juntando fotos porque tenemos hasta seis generaciones de familias en la escuela. Así que si por este medio se entera alguien que no conocemos, esperamos su historia y sus fotos, estamos haciendo cuadritos con todas las generaciones y la verdad que nos emociona. Estos días pasamos unos días de emociones porque la gente te da la foto con un cariño y te cuenta su historia y la de sus padres o sus hermanos que vinieron a esta escuela con un amor que es increíble. Yo siempre les digo, se ve que los trató bien esta escuela porque a la gente le encanta volver. Y bueno, después otro de los proyectos que tenemos, junto con la municipalidad, estamos reciclando los residuos de la escuela, con el tema del desayuno y la merienda teníamos un problema que no sabíamos qué hacer con los residuos, así que el año pasado ya un grupo de primero comenzó a investigar el tema del compost, qué hacíamos con la basura orgánica y ahora estamos todas las escuelas insertas en el proyecto que tiene la municipalidad sobre el reciclado de basura y sobre los contenedores que nos van a traer. Y muchísimos otros proyectos, ya estamos próximos a Feria de Ciencias, así que todos los grados de esta escuela siempre presentan proyectos, por lo menos a nivel escolar. Después pasan algunos a nivel distrital y hemos llegado a nivel provincial también, pero por lo menos para la Feria Escolar las 20 secciones presentan proyectos. Celebrar la vida, así que bueno, si alguien que está escuchando, mirando el noticiero tiene algún objeto que haya pertenecido cuando era alumno, cuando fue docente, que quiera acercarnos al museo, la verdad, bienvenido sea. Es un museo bastante grandecito porque tenemos bastantes objetos, así que vamos a dedicarnos a inventariarlo y si alguien tiene para acercarnos algo, la verdad que bienvenido sea, está la puerta abierta de la escuela para el que venga, que a veces la gente pasa por acá y es como que no quiere entrar porque piensa que molesta, que estamos trabajando, pero bueno, no es así, el que quiere venir toque timbre y será bienvenido, vamos a recibir historias, anécdotas, objetos, lo que quieran, para acrecentar la historia de la escuela, que no es poca, pero bueno, vamos a seguir investigando y sabiendo cosas de nuestra querida escuela. ¡Gracias!